¿Qué es el jueves al domingo? Bueno, desde el jueves al domingo consiste en recolectar camperas de abrigo y frazadas y también pulóveres, pero básicamente nos habíamos enfocado en camperas y frazadas. Estamos haciendo todavía un relevamiento en las escuelas y en los lugares donde se necesitan como para después efectuar el reparto. Sí, así como tuvimos un verano con altas temperaturas se esperó un invierno con bajas La idea es todo lo que sirva de abrigo de cama entonces frazadas, puede ser acolchados, puede ser mantas y nos concentramos en eso y en camperas de abrigo para que la campaña sea más focalizada y no se convierta en un montón de cosas que por ahí no terminan de colaborar con lo que queríamos atacar puntualmente, digamos, con la problemática del frío Sí, lo estamos haciendo todavía nos concentramos en todas las escuelas primarias los jardines de infantes y los colegios secundarios nos parecía que preguntando en realidad en todas las escuelas y haciendo el relevamiento uno cubre la necesidad del 100% de la población porque todos los chicos están escolarizados y además consideramos que es la población de mayor riesgo la de los chicos más allá de eso, buscamos no solo que la gente colabore con camperas y demás para chicos sino para grandes porque atrás de cada niño hay una familia con un montón de necesidades no cubiertas Bueno, ¿dónde podemos acercar todas nuestras donaciones? En el local del PDP, en calle Pellegrini de 10 a 12 y de 17 a 19 Sí, nuestro lema en la campaña fue porque decidimos participar y queremos seguir participando seguir incursionando en la sociedad de Sunchales yo creo que la parte política es importante tenemos que participar, tenemos que cambiarle la cara a la política tenemos que darle otra visión para ir para adelante digamos, no quedarnos en esa política vieja que ya no sirve más ¿Te gustó sumarte a este grupo, Victoria? Sí, es un grupo de gente espectacular todas todas y todos había hombres atrás nuestro también me pareció un grupo con mucha pluralidad de voces y con muchas intenciones de trabajo que eso está bueno Sí bueno, puntualmente puntualmente nos reclamaron zapatillas porque dicen que en los días de lluvia los chicos no van a la escuela porque el único par que tienen se les moja y después no vuelven a clase al día siguiente puntualmente eso y problemática, bueno la problemática social es muy importante la falta de seguridad por ahí la falta de acercarse a los jóvenes que están sin trabajo que están flotando en esta ciudad que por ahí es una problemática muy importante y que hay que prestar atención ¿no? Y como herramienta es la educación es fundamental, Victoria, ¿no? para salir adelante Sí, nosotros es uno de los pilares que tuvimos a lo largo de toda la campaña o sea, nosotros consideramos que todo se soluciona con educación y no entendiendo la educación solo como las 4, 5 o 6 horas que el chico está dentro de la escuela y no solo entendiendo la educación para los niños sino entendiendo que la educación es un concepto mucho más amplio que incluye desde educación vial, sexual educación de la que se brinda en la escuela de la que se brinda en la casa con respecto a los modales a la cuestión social al no tirar el papelito en la calle entonces pasa por un montón de lugares y con educación en todos los aspectos integrales de la vida hay un montón de todos los temas o de todas las problemáticas que nos encontramos hoy acá que se solucionan un montón de todos los temas